Boom, vamos a hablar de Boom. Boom, Boom. Es diferente a Deno porque Deno que no puedes usar módulos de Node, me parece, ¿no? Tienes que usar propios de Deno, pero en Boom sí que puedes usar módulos de Node.js. Entonces, ojo. Y esto por lo visto lo hizo un tío una tarde que se aburría. La diferencia que tiene es Node por debajo está hecho en C++ y JavaScript, ¿vale? Deno está hecho con TypeScript y RAS, ¿puede ser? Bueno, y aparte, Node y Deno lo que usan es el motor V8 de Chrome, el que entiende el código JavaScript del navegador, ¿vale? Pero Boom usa el que es el de Safari, si no estoy mal. Y por lo que tengo entendido, es más rápido que V8, pero es más difícil de meterle mano, ¿vale? Es como meterte en un código de jQuery de hace 15 años, algo así, debe ser algo así. Es prácticamente, creo, transparente. O sea, tú puedes usar Boom aunque estés usando NPM y estés usando los paquetes de Node. Trae más cosas por debajo. Tiene el transpilador de JSX y TypeScript. O sea, es decir, no necesitas instalar nada adicional para transpilar código de JSX, de React, digamos, y de TypeScript. Y además tiene un bundle, o sea, es como si fuera un webpack también. O sea, son muchas cosas. Lo he visto muy enfocado al front, aunque valga para back. O sea, sí, o sea, es como la parte de Node que se utiliza en el front para tooling, ¿no? Para el bundling y demás. Y para transpilar y todo eso. Lo que pasa es que también creo que hace un poco la parte que tiene Node. Tiene pintaca. Entre Deno y Boom, yo creo que Boom, aunque hayan puesto esta gráfica aquí tan preciosa y digan Boom es 45 veces más rápido que Node, tiene buena pinta. Y lo que me sorprende es eso, que lo ha hecho una sola persona. Bueno, pues como Ryan Dole cuando hizo Node, bueno, y como Brendan H. cuando hizo JavaScript, que lo hizo en cuatro tardes, ¿no? Pues esto igual. Al final estas cosas que se hacen en una tarde son las que luego van tirando, ¿no? Entonces, nada, algún día le echaré un vistazo porque tiene buena pinta aquí el dios de las empanadillas. Si habéis visto Thor, me entenderéis. Tiene pintaza y cada vez hay más devs trabajando en el proyecto. Claro, es open source y lo ha dejado aquí abierto para, oye, mira, yo he hecho esto, pero ayudarme porque ya no sé qué más hacer. Entonces aquí está el dios de las empanadillas. Hombre, como sticker está guay, o sea, ya con esto te ganan, ya te ganan con esto. Deno, pues bueno, es un Deno ahí raro, tiene su gracia, pero claro, es que ves al dios de las empanadillas y es así. Pero eso, también es que es curioso porque ya hemos pasado de tener un framework de JavaScript cada semana a tener un runtime de JavaScript cada semana. O sea, alucinante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!